El principal argumento era mezclarlo con el plan Procrear de que acá se iban a hacer vivienda social y esto iba a tener un fin social que era claramente revertir el profundo déficit habitacional que hay en la ciudad. Claramente esto no va a ser así, acá van a vivir la gente que puede pagar 4.000, 3.000 dólares el metro cuadrado. Lo que están buscando en definitiva es tener más plata en la ANSES. Solamente de estas 19 manzanas que se trata de este predio, solamente está garantizado que haya dos manzanas de espacio público, de plaza. ¿Qué se va a hacer ahí? Dependerá de los concursos, de lo que digan los concursos y lo que decida Bocio, porque todo esto está en mano de Bocio, finalmente el titular de la ANSES. Irsa tiene unos terrenos de dos hectáreas sobre la avenida Avellaneda, es donde ves los contenedores, es esto del terreno de Irsa, que comprando un poquito de la tierra del ferrocarril podría hacer el shopping directamente sin pasar por la legislatura. Hoy ese shopping está frenado por la resistencia de los vecinos y porque no consigue el PRO nunca los 40 votos para aprobar la rezonificación para hacer el shopping. Los pocos espacios verdes que se lograron conseguir a través del tiempo en estas playas de maniobras son la Plaza del Caballito y la Plaza Jordano de la Plaza René Favaloro, que esas dos plazas hoy por hoy existe el proyecto por el concurso del ANSES de Diego Bocio, de que se transformen en espacios que sean una playa de transporte de pasajeros. Es decir, vamos a tener una terminal de colectivos justamente en un lugar donde son tierras públicas y son espacios verdes. Todo lo va a decidir el privado que puede de vuelta, así como en Caballito, hacer un pequeño barrio privado de hecho. Acá también pueden hacer un pequeño barrio privado de hecho porque las calles pueden tener solamente sentido de acceso a las viviendas que se construyan hacia el interior de este predio, que va por una parte de Paraguay hasta Niceto Vega, entre Juan B. Justo y Godoy Cruz, con diferentes alturas, torre de hasta 51, 60 metros sobre la Juan B. Justo. Y después tenés el bendito shopping de Irsa desde Paraguay hacia Santa Fe, que nos hace recordar a las peores épocas del Consejo Deliberante. Cuando se sometió a la votación, la primera lectura fue desde Paraguay a Niceto Vega. En la segunda lectura, a partir de una supuesta sugerencia de algún particular que no participó en la audiencia pública, pero que presentó una nota misteriosa que nadie vio, se incorporó el terreno irregular, que ya estaba construyendo de manera irregular, el terreno del shopping de Irsa desde Paraguay a Santa Fe. O sea que el shopping no tuvo dos lecturas, tuvo una sola lectura. Hoy Irsa está en la ilegalidad con la complicidad del gobierno macrista y del kirchnerismo. Poner en el mercado, por ejemplo, nosotros decimos, es que acá vengan las constructoras a hacer viviendas suntuosas, que se puedan hacer centros comerciales de los que han luchado muchísimo los vecinos para que no se impongan en caballito. Lo que nos sorprendía a nosotros en la legislatura, cuando se dio el pacto PROCÁ, es que cada una de las leyes que se votaron, inclusive la resanificación de este espacio, lo único que alentaba era a poner tierra en el mercado y no hacer una ciudad mucho más democrática, mucho más inclusiva. Era para el lujo. El shopping caballito es una lucha que viene más de mucho tiempo, desde que Irsa compró esos terrenos, porque entienden que ya las torres que ustedes pueden ver, que hay por acá ya instaladas, han resonificado la identidad de este barrio. Negocios inmobiliarios, la posibilidad de especular con la tierra, nuevamente sube el valor de esta tierra, y el gobierno nacional, que es propietario de estas hectáreas, no las ha puesto al servicio de lo que puede ser un espacio público nuevo para la ciudad de Buenos Aires, un parque para la ciudad de Buenos Aires, o mismo, si cree que acá puede haber viviendas, no son viviendas sociales. Las viviendas sociales de PROCREAR están en otro lado, están en Pompeya, están en Parque Patricios, pero en Caballito. Y en Palermo no puede haber viviendas sociales, pueden haber negocios de empresas amigas.